Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Y bienvenidos al programa Maldonado y que ofrezco a la televisión el jaboncito y agua. Y hoy por la magia de la televisión nos encontramos en Carnicería La Perla. Chaceli, ¿cómo estás? Muy bien, Lenny, ¿y tú? Bien, a gusto, mira, aquí trabajando de dominguito y la gente no deja de llegar a esta carnicería. Tenemos las mejores carnitas, las mejores carnes y los muchachos bien atentos de esta empresa. Y pues con quien crees que nos encontramos. ¿Con quién, Len? Platícanos. Con Gil, 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 de Carnicería La Perla. Gil, ¿cómo estás? Saca el micrófono. Muy bien, aquí a sus órdenes, brindándole la mejor calidad en lo que es el producto de carnitas, chicharrones, todo lo que a su antojo. Todo diariamente elaborado con lo que es de la tradición de aquí de las carnitas del mercado de Tamajá y esperándolo siempre con los brazos abiertos. Nuestros horarios, mi Gil. De seis de la mañana a tres y media de la tarde y cuatro de la tarde. Y 365 días trabajamos del año aquí en Carnicería La Perla. Vamos a más dirección bailándole. Chaboncito y agua, chaboncito y agua. Me voy a bañar, me voy a bañar, me voy a bañar con chaboncito y agua. ¡Ya! Chaboncito y agua. Chaboncito y agua. ¡Gracias!